bueno hola a todos y vuelto después de algunas semanas dos semanas para ser más exacto vamos a hacer entonces la comparación de los tamaños ya decidí esperarme para el final del vídeo pues para tener de una vez todos los datos aquí tenemos entonces nuestro injerto con poda de raíces al por al porte injerto y aquel al que no se le cortaron sus raíces antes que nada pues vamos a medir el tamaño del injerto bueno el diámetro aproximadamente también 2.5 centímetros más o menos 2.7 digamos teníamos 2.5 quiero pensar que he crecido 2 milímetros y este otro 2.7 también como 2.7 o 2.8 medía 2.6 entonces tal vez un milímetro lo importante es vamos a ver si hay un cambio en las raíces con el cambio de sustrato simplemente y con la poda cabe destacar ahorita es invierno aquí en el país entonces es de esperar que el ritmo de crecimiento de los injertos sea un poco más lento por el frío ahora venimos unos golpecitos hace unos días cayó una leve lluvia entonces está un poco húmedo Aquí está nuestro injerto Aún no veo Crecimiento de raíces Se puede ver un poco Los nuevos ápices, eso sí Estas pequeñas puntas De un color más claro Lo ideal sería no manipularlo Porque al hacerlo lastima un poco las raíces Pero creo que a manera de experimento Es necesario manipularlo un poco Entonces Bueno, aquí vemos algunas nuevas raíces Que espero yo Una vez entre el verano Se vea reflejado en Un mejor crecimiento del injerto Ciertamente ahora no tenemos mucha diferencia Con respecto al Hace dos semanas Es de esperarse Tanto por la temporada Como por El corto tiempo que le dimos Para crecer Pero bueno, teníamos que intentarlo Ya que estoy enterrando y desenterrando esto Yo creo que Tal vez en dos semanas más Vuelvo a revisarlas Para ver si hay mejor crecimiento de raíces Yo esperaría que sí Al menos ya tenemos Varios nuevos brotes Nuevos puntos de crecimiento de la raíz Eso es una muy buena señal A pesar de la temporada Y ahora revisemos Nuestro segundo injerto Muy similar al cepellón que teníamos antes No alcanzo a percibir raíces nuevas Si se fijan No está Esa Esa Esas puntitas blancas Que veíamos en la otra planta Aquí hay una A ver Voy a ver si puedo enfocar Ahí está Muy corta comparada con la Del otro injerto Y bueno Obviamente este tiene más raíces Recordemos que jamás la pude Pero no le veo realmente Un crecimiento mucho más Avanzado Más que este brote Ok Entonces Tomamos un poco de tierra No voy a cambiar el sustrato El sustrato es prácticamente nuevo Simplemente voy a Reañadirlo a la maceta Intentando lastimar lo menos posible Las raíces Y listo Esta piedra No me interesa Compartamos un poco No mucho Simplemente para que no se Caiga Hacia un lado El injerto Y listo Bueno Hasta hoy Así luce Creo que en cuanto a lo alto Si veo una diferencia Creo que este hubiera sido Un muy buen parámetro Para medirlo antes Espero tener alguna toma antes Alguna toma de antes Más bien Del video anterior De hace dos semanas Y tal vez con algún software Podemos medirlo Porque si veo cierta diferencia Al menos Ahora que lo veo De manera horizontal Bueno Por ahora es todo Hasta luego Bueno Hola de nuevo a todos Ya pasaron tres semanas Como se había previsto Y ahora sí Y ahora sí se ve una diferencia En el crecimiento De raíces De la planta Con poda Y no tanto Con la planta Sin poda De raíces Aquí ya lo saqué Cada una está con su Respectiva maceta Con poda Sin poda Vamos a ver La planta sin poda Como pueden ver Está prácticamente igual O sea La cantidad de raíces Es Basta Pero no se ven Nuevas raíces Las raíces nuevas Casi siempre se ven De un color Pues más blanco Más adelante Vamos a ver Con la otra planta No es Como se ven Las nuevas raíces Entonces vamos a poner Este aquí Por lo mientras Tengan mucho cuidado Al manipularlas Porque siempre Son muchas espinas Entonces aquí ya vemos Un nuevo sistema radicular Todas las raíces Son blancas Son nuevas Esto es muy bueno Porque Significa que van a absorber Nutrientes De una manera más eficiente Más rápida Viendo un poco más El detalle Del injerto También Creo yo Que se ha esponjado Un poco más Al menos A lo alto Ok Pero bueno Pues al menos Preliminarmente Si hay una diferencia En el crecimiento De las raíces Después de la poda Esperemos también Esto se vea reflejado En la salud Del injerto Claro En este momento Pues yo estoy Un poco traumatizando A la planta Porque estoy Retirando Y volviendo A la poner En la maceta Pero Pues todo Sea por la ciencia Entonces Colocamos Un poco De este trato Con cuidado De lastimar Lo menos posible Las raíces Las raíces Me alegra mucho No haber tenido Que Espaciar Tanto Los videos Creo que El día de ayer Subí la primera Parte Y hoy Completo La segunda Esto es Bastante bueno Porque así Se ve mucho Más rápido El efecto Aunque bueno Es más tiempo De grabación También Después de esto Ya no voy a mover Más las raíces Y creo que Solo me voy a fijar En El crecimiento Del injerto Entonces De momento Pues creo que Si le veo Buenas ventajas A la poda De raíces Con algo de suerte En unos meses Estaremos viendo Una diferencia Más significativa En nuestro injerto Muy bien Hasta luego Adiós